La pelota, la rebota, el arquero, tira a su martín de nuevo, ¡gol! ¡Gol de Deutscher San Martín, señores! Minuto 9 del primer tiempo, un remate desde fuera del área que no pudo contener Michelle Aguilar. El arquero de Quehuay le dio rebote para que Ignacio San Martín con la casaca número 21, esté decretando el primer tanto el minuto 9 aquí en el Palermo Deutscher 1, Quehuay 0, estaba más profundo la gente teutona y consiguió el canto ya en forma tempranera, Tute. Primer gol a los 9 minutos del partido, Nacho San Martín lo decíamos anteriormente, jugador experimentado de varios clubes de primera división, segunda división y demás. Vino y puso su experiencia en el parque Palermo metiendo un gol precioso, divino con su pierna derecha. Nacho San Martín pone el primero en los 9 minutos, gana Deutscher 1 a 0. Y sí, la experiencia obviamente se nota, pesa y se inclina para el lado izquierdo de la cancha. Van ganando Deutscher los teutones 1 a 0. Nacho San Martín, ¡gol! Muy buena definición de San Martín, siendo oportunista y aprovechando el quedo de la defensa de Quehuay. Y un Deutscher que sufrió bastante la inoperancia ofensiva, la falta de eficacia contra el equipo de delito. Hoy, ya ante los 15 minutos, ya está ganando. Sale el arquero fuera del área, Nicolás Correa, levanta la pelota con su pierna derecha, pelota que cae tres cuartos para la gente de Deutscher. Allá San Martín, San Martín tira para Cointiño. Cointiño avanza para el equipo de Deutscher, viene en centro pasado. Ahí el arquero, la va a dos tiempos. Gol, 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 gol de Deutscher, otra vez el Nacho San Martín, cual pescador. La pelota venía en caída. Ahí un frango, como se dice comúnmente en Brasil, del arquero Miguel Aguilar. Se la dejó servida al Nacho, que estaba ahí a menos de un metro para empujarla nada más y concretar el segundo tanto de Deutscher cuando van 20 minutos de este primer tiempo. Y ya Deutscher saca dos de ventaja. Una lástima en el mejor momento de Keuay. Una lástima para la gente de Toledo. El segundo de Deutscher. Otra vez el Nacho San Martín con su oportunismo le da el 2 a 0 a los teutones. Martín pescador. Nacho San Martín pone el segundo gol de Deutscher. Luego del error de Michel Aguilertas, una salida que se le escapa de las manos al arquero de Keuay estaba ahí pescando Nacho San Martín para meter el segundo gol. Va ganando Deutscher 2 a 0. Capaz que merecido, capaz que sí, capaz que no. Keuay venía intentando, pero está más que claro que es un golpe muy fuerte, un golpe anímico para la gente de Toledo que viene 2 a 0 bajo. Bueno, la verdad, inesperado el gol por el trámite del partido. Se venía sucediendo en los últimos 10 minutos. Y inesperado incluso para la gente de Deutscher, porque la verdad, ni el propio San Martín esperaba hasta Regarito. No es Navidad, pero fue tremendo error del arquero de Keuay que le propicia el segundo gol. Se la dejó servida prácticamente a Ignacio San Martín, que no tuvo más que empujarla al arco y marca el segundo tanto para Deutscher, que ahora va a jugar mucho más tranquilo. Este segundo tiempo deberá de todos modos ajustar las marcas en defensa. No más. Perfecto, estamos en la hora. Dos minutos más de descuento. Tocana de Deutscher, 2 a 0. Bien el tiro, esquina de Aires. Levanta el centro. Gol. Gol. De Deutscher. Otra vez que salió mal el arquero de Keuay. Realmente salió un falso. Le garroneó la posición ahí. Uno de los bajitos. Kevin Lado, uno de los bajitos que tiene este equipo de Deutscher, que pegado al palo, no hizo más que saludar, ¿viste? ¿Viste cuando saluda un japonés que se inclina? Hizo así. La metió de frente para abajo. El tercer gol de Deutscher, señores. Minuto 45. Kevin Lado, el número 19, pone la tercera conquista teutón aquí en el Palermo y se empieza a bajar la cortina del partido, Tute. De cabeza el gol de Kevin Lado, el petizo Kevin Lado, con la 19 en su espalda. Mete a meter el tercero. Lo que vendría a ser ya un partido más que complicado para la gente de Toledo. Kevin Lado, que venía dando buenos pases, buena combinación con Emiliano Coitinio. Y siempre corriendo con la pelota. Pone el tercero para los teutones. Gana Deutscher, 3 a 0, aquí en el Parque Palermo. Bueno, la verdad que aprovechando toda la franquicia defensiva del equipo de Kehwai, este cabezazo fue perfecto realmente del jugador Lado. Otro error más, lamentablemente, del arquero. Y se cortó ahora la transmisión. Perfecto. Jerónimo Blanco, el segundo tanto estudiante de plata. El primero fue de Vila, ¿no? Exactamente. Perfecto. 2 a 0, gana estudiante. Y acá 3 a 0, está ganando Deutscher a Kehwai. La pelota está tocando la mano del jugador de Deutscher. Va a tirar a Brunengo el tiro libre para el equipo de Kehwai. Brunengo tira para el 15, el jugador Salas. Salas tira la pelota ahora para el jugador Borba. Borba retrocede, tira Salas a la izquierda, tira a Brunengo atrás. Se apoya a Brunengo, el número 5. Amaga, se la da Borba de nuevo. Avanza el equipo de Kehwai. Brunengo tira para Borba, Borba, Sabela, Sabela para Brunengo. Quita la pelota Vallejo, Vallejo al Nacho. Qué pelota hermosa que metió el Nacho San Martín tirando para Coitinho. Está en cuarto, está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol! De Deutscher, Coitinho. Emiliano Coitinho, número 4, fulminante, contragolpe. Bien, Nacho San Martín. Le filtró una pelota, una bocha preciosa al número 4 de Deutscher que en el minuto 15 del complemento anota el cuarto y lapidario tanto a esta altura aquí en el Palermo. Gana Deutscher 4 a 0. La cruzó bien ante la salida del arquero Miguel Aguilar. No tuvo nada que hacer en esta oportunidad el arquero. Y es el cuarto de Deutscher que ya está más que cerrada la cortina del partido. Deutscher 4. ¡Qué guay cero! Ya es goleada irrecuperable para la gente de que guay 4 a 0. Ahora sí, el número 4. Estamos hablando de Coitinho. Amonestado hoy, pero más allá de la amonestación es lo que menos importa ahora porque está haciendo una gran asociación con Nacho San Martín quien ya metió 2 y el otro delantero. Coitinho con el número 4 mete el cuarto gol. Esa asociación está dando que hablar. Acá en el Parque Palermo gana Deutscher 4 a 0 frente a que guay. Muy buena definición de Coitinho. Excelente pase también de San Martín. Que más allá de su estado físico, con los dos goles que convirtió. Y este pase que dio es la figura de la cancha, no tengo dudas. Bueno, si ya estaba liquidado para mí como terminó el primer tiempo. Imagínate. Gracias. 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 Gracias.